Por ejemplo, creación de nueva personación. Eso es muy bueno. Ahora hay que lanzar a esa hora. ¿Qué? Venga, sí. Elfi, elfi, elfi. Elfi, elfi, elfi. ¿Se puede hacer? ¿Cuál estáis, eh? ¿O estáis? ¿Qué? Esto no tiene como, no. Yo en el imperio. Tiene el voto de mi envidio. No le da de te doy. ¿En qué país empieza esto? Smuglet, tú metes más palos, perdón, eh. ¿Qué te tiene? Tiene un gran apetito. ¿Una rotitula o una? La luna. Tate aquí, tú, gordo. Que no me dañe, que mi gato que dañe. No, no puede ser enormante. Espérate, a ver. ¡Ay, sí! Hostia, qué guay. Y soy en vivo. Y estas naves son diferentes. Uy, cinco correos. Ay, tengo que meter aquí en el canal. Mira, persona que. Tate, quiero. Mira. De este tipo de desgracia se puede. Dos, dos, dos. Qué chulo. Le poste unos músculos. ¡Ah, qué chulo. La ha hecho con músculo. Bueno, de los Jedi me saben que me faltan Este, este personaje Esta clase solo De otro lo tomo todo Y le he puesto el mío Dark De nombre Me tengo que saber que se refiere a Jalipote Así que, no voy a entender No voy a dejar de ir a la República Judging from all the explosions They're serious about the idea Sounds like the bombing is getting closer The Separatists will be right on top of this any minute The Jedi Knight 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 I'm gonna take오 A few months And then we got the Anna Kks The Jedi Knight The Jedi Knight With those remote control stations The Separatists can override The aircraft mun McDonald's computer The Jedi Knight They are crazy Like the Jedi Knight A few times To take a pose To the Jedi Knight The Jedi Knight The Jedi Knight The Jedi Knight y que no me acuerdo que lleves tu con la ropa tan chula que tenia en la introduccion que fea la que ten ahora parece Rambo ya esta, es mi onda oh dios que pedazo de es la primera vez que empiezo en este planeta espérate si, si, si 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 si, si